¡Concentra en el fuego! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¿Qué pasa? ¿Chris podrá cocinar algo con ellas? ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Está herido! ¡Estoy seguro de que te venceremos! ¡No deja de escabullirse! ¡Puedo dispararle! ¡Supongo! ¡No lo lograrás! ¡Está herido! ¡Cúbranme! ¡No me atraparás! ¡Estoy muy herido! ¡Estoy mejor! ¿Qué crees que fue eso? ¡Métete ahí! ¡No me atraparás! ¡Gracias! ¡Un estimulante, aquí! ¡Gracias! 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 ¡Concentren el fuego! ¡Criatura batida! ¡Disparen! ¡Gracias! ¡Fuego a discusión! ¡Fuego a discusión! ¡Ahora! ¡Fuego a discusión! ¡Hask! ¡Fuego a discusión! ¡Ajaga! ¡Patrulla de la base! ¡Tenemos otra violación de seguridad por aquí! ¡Un tipo de telaraña! ¡Oh, Diosquenme! ¿Encontraste algo, BD1? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sí! ¡Que alguien más lo hiera! ¡Síguenlo! ¡Fuego a distracción! ¡En el blanco! ¡Fuego a distracción! 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 ¡Dispárenle! ¡Solo un segundo! ¡Terminé con este! ¡Fuego a discreción! ¡Abran fuego, Supresor! ¡Recargando! ¡Contacto! ¡Voy a darle! ¡Voy a darle! ¡Fuego a discreción! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene miedo! ¡Háganlo sufrir! ¡Acaben con él! ¿Cómo se supone que le daremos? ¡Háganlo sufrir! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ataquenlo! ¡Rápido! ¡Está herido! ¡Cargando hacia la posición del enemigo! ¡Fíjense por dónde caminan! ¡La victoria es solo mía! ¡Muere, Jedi! ¡No el perderé! ¡No el perderé! ¡No el perderé! ¡Aha! Oye, vamos a liberarte. No estás solo. Las visitas no están permitidas. Concesiones reveladas. No puedes escapar. París apropiado. Operación controlada. No puedes escapar. Subiendo al resto. No puedes escapar. No puedes escapar. No puedes escapar. Esperanza de vida del oponente mínimo. Altyazı M.K. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo dar en el blanco! ¡Te arrepentirás por eso! ¡Le dio uno de los nuestros! ¡Deberían disparar! Certificado. ¡Alto Soucrinar! Lode 5 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 Retrocedan, yo me encargo de esto. ¡Está demasiado asustado! ¡Fuego! ¡Disparen otra vez! ¡Ayuda! ¡Un estimulante! ¡Ataquenlo! ¡No dejen que se recupere! ¡Debastado! ¡Detectado! ¡Acérquense! ¡Bien! ¡Oye! ¡Te arrepentirás por eso! ¡Lánzalo! ¡Incompetente! ¡Atrámenoslo! ¡Déjenmelo a mí! ¡Resistencia! ¡No revista! ¡Disparenle! ¡Que tengan fuego concentrado! ¡Recibido! ¡Este es rápido! ¡Vamos! ¡Llérenlo! ¡Afine su puntería! ¡Dispárale! ¡Cuídate las espaldas! ¡No puede seguir así! ¡Cargando hacia la posición del enemigo! ¡Es demasiado rápido! ¡Prepárate, amigo! ¡Gedai! ¡No tenemos la potencia para romper su casco! ¡En eso estamos! ¡Así es como lo eliminamos! ¡Gedai! 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 Gracias. 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 ¡En vista al intruso! Incompetente. ¡Centra! ¡Tremico evitando ataques! ¡Centra! ¡Centra! ¡Atención! Estos han sido años difíciles. Perdimos camaradas, amigos, familiares por el imperio. Tiempos oscuros. Pero el fuego sigue ardiendo. La esperanza sigue ardiendo. ¡Los Jedi aún no están perdidos! ¡Aún no estamos perdidos! ¡Kashik aún no está perdido! ¡Por la causa! ¡No! ¡No! ¿Han visto lo que el imperio hizo con Kashik? Estas historias se extienden por toda la galaxia. Sería bueno tener a un Jedi del lado, partizano. ¡No! Me honra. Pero... tenemos una misión que no puedo abandonar. Aún no. La oferta está ahí. Tenlo en mente. Cal. Cal. Soy Mariko San. Y él es el comandante, Choyzik. Ah... Lo siento. No domino el idioma. Choyzik dice que hará lo posible para hallar a Tarful y responder por ti. ¿Crees que aún viva? Ten fe, Cal. Contactaremos con tu nave. Por la causa. ¿Conoces a Tarful? Era parte del equipo de Tarful, pero fue capturado en una misión. Tarful no podía arriesgar más soldados para salvarlo. Pasó meses en esa refinería. Choyzik te ayudará a hallar a Tarful. Pero siempre están en marcha. Tomará tiempo. Es todo lo que pido. Gracias. Tomará tiempo. Contarar te ll Jessica. Tomará tiempo. Tomará tiempo. No lo que pasó. Nada es tan difícil. Tomará tiempo. Actually, vale la pena Performance Festival. 10 minutos. Gracias. ¡Ah! 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 Espera. ¡Ah! 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 Gracias. 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 Gracias.